¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! Gracias por la transmisión que usted están haciendo ¡Gracias por el apoyo que ha nosotras se permiten! nunca nunca nos han dejado cada partido que hemos hecho va siempre estuvieron atentos ahí con los resultados igual esa afición agradecemos por el apoyo que siempre nos han apoyado en las buenas en las malas eso comenzó desde el principio nunca 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 bajamos la guardia siempre salimos adelante para buscar para buscar ese resultado que van a celebrar o aquí terminó que no este nosotros vamos a celebrar allá en la escuela en cerro lindo les invitamos allá nosotros estamos están corealmente invitados toda la gente que nos apoyo desde el principio no importa en que lugar sea pero les invitamos allá en cerro lindo para ir a la caravana y a seguir la escuela nos vamos a hacer una fiesta allá en cerro lindo igual a ustedes no ah 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 ¡Gracias! 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 ¡No, ese es de nosotros! ¡No, ese es de nosotros también! ¡Pues vi que van a curar! ¡Bueno Nero, este es rinjante Nero! ¡Esto quería nada! ¡No, no, no, pero buen partido! ¡Ah no! ¡Están jugando! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mi estimado! ¡Gustos verte! ¡Suscríbete! ¡Que estamos! ¡Gracias amigo! El poder de venir a jugar en este estadio, el martel. La verdad que todos querían estar en este partido final, ¿verdad? Pero bueno sin embargo uno debe de llegar y... No pues nosotros agradecidos con Dios que nos dio la oportunidad, ¿verdad? Y si, se jugó bien. Buen partido también, ¿verdad? De parte de Valgasur que tenía un plantel también que... Un equipo aguerrido también, ¿verdad? Sin embargo, nos dio la oportunidad de poder ganar, ¿verdad? Agradecidos con Dios y también con toda esa visión también. Y toda la gente que vino a disfrutar del evento. ¿Cuál fue lo más duro? ¿Cuál fue lo más difícil a tu persona llegar a esta distancia? En los partidos de vuelta, siempre lo sufríamos bastante. De localidad pues agarrábamos ventaja, ¿verdad? Pero ya de local, partidos de vuelta, ¿verdad? Y se nos complicaba bastante. Pero bueno, entiendo que ahorita no hay un equipo que se venga así solo por participar, sino que se preparan bien, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Entonces, sí lo sufrimos bastante. Por eso es que lo disfrutamos. Y también ahí a los señores también que nos dan todo el apoyo, ¿verdad? Para que el equipo salga adelante. También pues felicitarlos a ellos, ¿verdad? Y ojalá que se siga manteniendo el equipo y poder disputar más campeonatos. ¿Qué podemos opinar a todas las personas que dejaron sus familias a pesar del estado del clima? No le importaron, vinieron a poder hacer lindo y también a los que están visualizando. Pues gracias a ellos, ¿verdad? Ellos confiaban en nosotros, ¿verdad? Que les íbamos a buscar el resultado. Pues bendito sea Dios, te digo, ¿verdad? Y agradecido con ellos también, ¿verdad? Igual yo creo que esperemos que les hayan disfrutado bien del encuentro también, ¿verdad? Entonces, agradecido con ellos bastante, ¿verdad? Y que nos sigan apoyando también. Algo más que agregar para todas las personas que están visualizando a través de Kezcalito Sport, que llevó toda la cobertura desde el inicio hasta esta distancia. No, pues que felicitarlos a ustedes, ¿verdad? Estaba viendo yo también este programa que tenían ahí, ¿verdad? Donde aparece el profe Rubén también. Buena iniciativa a parte de ustedes, la verdad. Tal vez ahí algún día les echamos la mano económicamente en algo, ¿verdad? Aunque sea un poquito, ¿verdad? Pero sí, bueno, que sigan adelante ustedes. La verdad que hoy con tanta tecnología, pues nos hemos superado bastante y la hemos aprovechado al máximo. Pues felicidades a ustedes. Muchas gracias a celebrar. Sí, pues estamos... Bueno, eso está. La otra también está muy chica. ¡Vamos a jugar! 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 ¿Ah? ¿Sí? ¿Me tiene la pestaña, claro? ¿No? ¿Debería tener más fotos? ¿Ah? No, no. ¡Sí, no! ¿No me vuelvo a ver ya? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Volando! 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 ¡Vuelvo azul, vuelvo azul! Nunca nos camps! Bueno, bien, bien, bien... Por un fuerte aplauso, al equipo del Palo Azul!! Y nos veremos. Les hacemos gracias por ese espectáculo que nos han hecho hoy, Ahora me pregunto, yo te di un fuerte aplauso, ese no es un fuerte aplauso, ¡fuerte! ¡Un aplauso! Gracias muchachos, un regreso a casa, otro se dice que es un... ¡Esto da sopa! ¡Ah, estoy grabando! ¡Suscríbete al canal! 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 90 minutos, la perseverancia de ir detrás del balón, no solo ir detrás, no solo detenerla, sino saber manejarla, saber dónde colocarla, es la verdad que lo de nuestro capitán de la formación de Cerro Lindo, Chico Provocado. Ahí está la fotografía, no lo recuerdo. Un aplauso para el equipo de Cerro Lindo. Un aplauso para el equipo de Cerro Lindo. Cerro Lindo, Cerro Lindo, Cerro Lindo. Cerro Lindo, Cerro Lindo. Cerro Lindo, Cerro Lindo. ¡Gracias! 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 ¡Panía, el favor! ¡Somb ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Jajaja Jajaja Caño Y yo Vamos Fin Maran 1 No ¡Gracias!